Cualquier día es un buen día para iniciar cuidando a nuestro cuerpecito. ¿Y cómo lo podemos cuidar? ¿Cómo lo podemos sentir? Bueno, pues alimentándonos sanamente. Es por eso que tenemos información importante. Le damos la bienvenida a la nutrióloga Ara Celibre Humen, que ya está aquí con nosotros. Ara, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Muy bien, ¿y ustedes? Bienvenida. ¿Qué alcanza, mamá? Es que después le voy a echar el cabello al café. Pues no, ¿verdad? Gracias. Muy bien. ¿Cómo han estado? Bien, gracias a Dios. Qué bueno. Bueno, ¿qué les parece si el día de hoy hablamos acerca de un tema importante para las mujeres mayores de 40 años? Ya habíamos hablado acerca de la alimentación para prevenir el climaterio y los síntomas en estos mismos de la menopausia y cómo disminuirlos. Entonces ahora vamos a hablar acerca del calcio y la vitamina D y pues bueno, sería más enfocado a lo que sería la osteoporosis en la mujer. Entonces sabemos que la osteoporosis, pues bueno, aquí comienza una etapa donde hay una disminución progresiva de la masa ósea, donde nuestros huesos empiezan a descalcificarse. Entonces esto lo que va a pasar es que se van a volver más frágiles y propensos a fracturas. Y bueno, sabemos que la osteoporosis puede prevenirse y ser tratada si comenzamos a llevar una alimentación adecuada. Y bueno, también en conjunto con el médico saber que bueno, los suplementos con calcio, pues bueno, nos van a ayudar a prevenirla. El calcio, que sería el mineral fundamental que vamos a incluirlos en ciertos alimentos, que viene siendo en el pescado seco, por ejemplo los charales, son uno de los alimentos más altos que nos van a proporcionar calcio. Además de hecho tenemos todos los productos lácteos como el yogur, la leche, vegetales de hoja verde como el brócoli, también el camarón, el salmón, las sardinas y las almendras. Estos alimentos, si los incluimos diariamente en nuestra alimentación, vamos a tener un buen aporte de calcio y podemos comenzar como una etapa preventiva. No cuando ya tengamos o nos diga el doctor que padecemos ya de osteoporosis o principios de osteoporosis. El calcio es el mineral más abundante en nuestro cuerpo. ¿Esto para qué nos va a ayudar? Bueno, nos va a ayudar porque es vital para el desarrollo y el mantenimiento de nuestra estructura ósea, lo que nos va a ayudar a darle rigidez a nuestros huesos, a fortalecerlos. Además de esto va a realizar funciones de estimulación muscular, donde nos va a ayudar a regular nuestro ritmo cardíaco y la coagulación de la sangre. Además de esto, debemos de saber que es muy importante no nada más consumir el calcio solo, ya sea en suplementos o también proveniente de los alimentos. Es muy importante consumir también la vitamina D, que la vamos a ver más adelante, porque es la que nos va a ayudar a que nuestro calcio se adhiera a nuestros huesos. Es como el transporte del calcio para que se adhiera. Si no consumimos vitamina D proveniente de alimentos o en suplementos, pues bueno, el calcio no se va a absorber, entonces va a andar circulando por nuestra sangre. No se va a aprovechar. No se va a aprovechar, así es. Entonces, sabemos que la vitamina D la podemos encontrar en el pescado si lo consumimos de dos a tres veces a la semana, en productos lácteos también. Hay algunos que ya son fortificados con vitamina D y aquí lo más importante es exponernos al sol durante 15 minutos diarios. No significa que nos vamos a poner a broncearnos, pero aquí ya es cuando la vitamina D se va a activar y bueno, nos va a ayudar a absorber mejor el calcio. Ya en invierno, que ya estamos próximos a esta etapa en el invierno, pues bueno, los suplementos de vitamina D o múltiples porciones de leche y pescados grasos son necesarios para obtener los buenos beneficios de la vitamina D. Ahora, la vitamina D también es un mineral, es uno de los nutrientes más importantes ya que tiene una capacidad de mantener el crecimiento y la salud de nuestros huesos. Va a ayudar a promover la mineralización de los mismos y va a mantener que el calcio y el fósforo en la sangre, pues bueno, al momento de estimular la absorción de estos minerales, pues bueno, vamos también a ayudar a mantener nuestro sistema nervioso. Entonces, son dos minerales que nos van a ayudar a prevenir tanto la osteoporosis y ya vimos también muchos de los beneficios que nos puede traer el consumir el calcio y la vitamina D. Pero siempre hay que llevarlos de la mano, porque si no, como comentábamos Ale, pues no vamos a aprovechar los beneficios de estos alimentos que tienen calcio. Oye, y luego también el ejercicio, realizar el ejercicio también te va a ayudar para que el calcio se fije a los huesos. Y tengamos, pues el fortalecimiento y así, pues no sea tan más rápida la descalcificación de los mismos en una etapa temprana. O sea, no necesariamente vamos a comenzar esto ya cuando tenemos los 40, los 50 años, porque también la menopausia hace que el calcio se pierda más rápido por todos los cambios que existen en la mujer. Entonces, es importante comenzarlo como una etapa preventiva, no esperarnos a que ya nos diga el médico, pues bueno, ya tenemos descalcificación en algunas áreas de nuestros huesos, etc. Y ya los osteoporosis, pues ya vendrá siendo la etapa más avanzada donde ya puede haber alguna fractura. Oye, también es bien importante porque las mujeres embarazadas o que han tenido varios embarazos, bueno, pues aumenta la probabilidad de que tengan osteoporosis. Mientras más embarazos tenga, bueno, pues recordemos que en el embarazo se pierden muchos minerales. Muchos minerales y todo. Entonces, hay que tener, bueno, pues hay que ingerir bastante suplemento y sobre todo también alimentos, como tú bien lo dijiste. Como los que mencionamos. Ahora, qué bueno que, fíjate, me acordé de algo. En nuestras épocas, bueno, anteriormente nuestras abuelitas o nuestras bisabuelas tenían tantos hijos que actualmente la mayoría de esas mujeres ya sufren de osteoporosis. En el caso, por ejemplo, de mi abuela materna, de tantos hijos que tuvo y ahorita tiene osteoporosis por lo mismo que le decías tú, Ale. También tener tantos hijos puede ser un predominante muy fuerte para tener osteoporosis. Bueno, entonces, bueno, pues hay que bajarle, ¿verdad? También a los... Bueno, ya los tienen, ya las épocas ya cambiaron, ya cambiaron, pero de todas maneras, pues hay que tener un poquito de cuidado, sobre todo con esto. Y también antes decían, tenían un dicho, ¿no? Por cada hijo un diente perdido. Sí, también. Eso decían. Eso decían, pero es que sí, porque es, acuérdense que también... Mucho calcio que absorben los niños y todo. Ajá, también en los dientes hay bastante calcio y en los huesos de la boca. Entonces, sí perdían, era realidad, o sea, sí perdían las piezas dentales, pero pues ya en la actualidad ya no... Ya no tenemos tantos hijos tampoco como antes, ¿verdad? Así es, entonces, pues hay que cuidarnos sobre todo y para evitar problemas de osteoporosis. Así es. Entonces, ¿qué les parece si ya por último vemos un menú que les traigo yo donde nos va a ayudar a ingerir un buen aporte de vitamina D y de calcio? Como vemos ahí en el desayuno, bueno, tenemos por ejemplo nuestro grupo de origen animal, tenemos lácteos, tenemos fruta y tenemos carbohidrato. Todo esto, pues bueno, puede ser unos huevos al gusto, vamos a incluir la leche, una taza de jugo natural y una rebanada de pan integral. En las colaciones recordemos que siempre podemos incluir una porción de fruta o alguna porción de verdura de hoja verde por su alto contenido de calcio. Ya en la comida, pues bueno, tenemos por ejemplo una taza de espinacas, le podemos agregar crema, podemos utilizar cualquier carne, pero aquí yo en este caso les pongo pescado, vamos a utilizar verduras, otra porción de cereales y bueno, como postre podemos hacer una manzana al horno acompañada con una cucharada de yogur, agua de limón natural con algún edulcorante artificial. Y ya en la cena también, pues bueno, tenemos las leguminosas, otro grupo de cereales, una rebanada de queso, leche y té al gusto o cualquier agua natural que no agreguemos azúcar. Entonces, si ustedes se fijan, tenemos muchos alimentos que nos van a aportar calcio y tenemos también frutas que nos van a aportar vitamina D para la absorción del calcio y así evitar la osteoporosis. Bueno, pues interesante sobre todo, pues para las personas que sí andamos buscando o andamos viendo la manera de cómo alimentarnos de una manera más saludable, pues es una muy buena opción al menú que acabas de compartir. Y que no haya pretextos. Y está muy sencillo la verdad también. Porque sabemos que hay una gran variedad de alimentos que nos proporcionan cosas bien positivas para nuestro cuerpecito, entonces hay que buscarle. Y si queremos buscarle un poquito más, bueno, pues podemos ir contigo. ¿Dónde te encontramos, Sara? Claro que sí, Pepe. El consultorio se encuentra en Avenida de la Raza, en la esquina con Valentín Fuentes. Ahí en pantalla aparece el número de celular para realizar cualquier cita y como dices tú, pues bueno, no hay que esperarnos. También hay que asistir con un nutriólogo, con el médico, para cuando tengamos algo y no esperar a que pase mucho tiempo para empezar a cambiar eso que nos está pasando. Así es. Ahí está. Muchísimas gracias por esta información, Laura. Gracias, gracias a ustedes. Gracias, nos vemos la próxima. Bonito día. Claro que sí, igualmente. Pausa y regresamos.